Pasa la gente a mi lado en la UBANLUF Pasa la gente a mi lado en plaza del reloj Ven a tus ojos azules, eléctrico son Las máquinas de nuestro futuro aquí ya son Dios Soy el unbecant, el unbecant, der unbecant El unbecant Bolinos de huesos blancos veo girar Gente muy tranquila que va a trabajar No vas a escaparte como en Villa Boyer El unbecant, el unbecant, el unbecant Soy el unbecant, soy el unbecant El unbecant, nadie sabe de mí Miren esa iglesia que casi no está Estadio de piedra y fuego ritual Tus piernas son fuertes, nena de Berlín Muros con agujeros de pala del abuso de Estadín Soy el unbecant, soy el unbecant Soy el unbecant, el unbecant El unbecant, camina, extraña, sin fin Otra, unbecant Otra, 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 otra Otra, otra, otra Una, otra, otra Miro el sol caer Sobre la ciudad Nadie para hablar Unbecant Unbecant Y Balinchen en el tren a Berlín Mira a los chicos jugando en el agua Y Balinchen en el tren